¿Qué alarma es la 1202? No lo sé. Houston, informe sobre alarma 1202. Top 6. ¿Jamás fuimos? La razón del por qué no hemos vuelto a la luna. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Para encontrar los motivos que propicionaron el viaje a tierras selenitas, hay que retroceder hasta el final de la década de los 60 del pasado siglo. Tras la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética se jugaron su particularidad partida de ajedrez en el tablero del mundo. Y algunos de los movimientos más importantes de aquella partida se disputaron en lo que se conocería como la Carrera Espacial, una obstinada pugna entre sendas potenciadas, cuya meta final era la propia luna. De esta lucha, en la que ambas naciones pretendían demostrar su superioridad militar y tecnológica del adversario, resultaría una potencia gememónica a nivel mundial. Y es que sin el contexto de la Guerra Fría, se antoca difícil de entender cómo fue posible enviar una misión a nuestro satélite natural. El viaje a la luna, más que un fin en sí mismo, fue el modo de mostrarle al mundo, quien pondría la música que marcaría el ritmo de la agenda política internacional en lo que restaba del ciclo. Pero también fue la forma de que evitaría un conflicto directo entre dos potencias, que tenían en su posición armas atómicas, capaces de aniquilar mutuamente a ambas naciones. El escenario donde se libró, sin necesidad de lamentar un hecatombe nuclear, la batalla ideológica entre el capitalismo y el comunismo, llegaría con la llegada a la luna. Por ello, si hoy en día sigue resultando casi una utopía enviar una misión tripulada a la luna y volver, es fácil imaginar lo que significaría hace 50 años. Al alcanzar nuestro satélite y regresar con éxito, los Estados Unidos daban un golpe sobre la mesa, haciendo gala de un poder tecnológico, militar y económico, que llevaba a impacto un mensaje bastante claro para el resto del mundo. Aquí, hoy día, ¡manda América! Así que diría demostrado durante los años posteriores, en los cuales, mientras los estadounidenses afianzaban su poder en la gran parte del globo, la Unión Soviética se sumió en un periodo de decadencia, que condujo a su disolución en 1991. La verdad es que nunca sabremos si con un pretexto histórico diferente, por simple inquietud científica, hubiéramos llegado a la luna en 1969. Sin embargo, todo parece indicar que esto no sería posible, ya que, como he dicho, el acicate para los americanos, para que decidieran enviar una misión tripulada a nuestro satélite natural, fue la tensión generada por la Segunda Guerra Mundial. Sin rivalidad con la URSS, habría sido muy difícil imaginar que el gobierno de Estados Unidos movilizará a cerca de 400.000 personas en la participación del Proyecto Apolo, y que le dedicaran de igual manera, durante 14 años que duró este, el equivalente a hoy día, 106.000 millones de euros. Quizá la razón más poderosa por la cual no hemos vuelto a la luna, sería la más simple de todas como puedes imaginar. No hay ninguna necesidad de volver. Las misiones del programa Apolo, fueron tan prolíferas que en el margen de los innumerables experimentos que se harían en la luna, se recogieron tantas muestras de materia lunar, que aún hoy día, muchas de ellas permanecen sin estudiar por los científicos. Pero dime, ¿sabías todo esto que te narré en el video del día de hoy? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo, y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta, y actives la campanita de notificaciones, para que sepas constantemente qué pasa en este mundo. Mi nombre es Carto, y has visto Top 6. Hasta luego.